¿Qué onda? Hace unos días me puse a jugar al RAF con Hoppa y Chile y comentamos que nos gustaría traer un video de 100 días en este juego. Así que hoy vamos a estar sobreviviendo 100 días en RAF y te voy a mostrar cómo fue mi inicio en este juego y cómo fui aprendiendo poco a poco a cómo sobrevivir en él. Y si te gusta el video te agradecería muchísimo que te suscribas ya que tenemos una meta de llegar a los 100.000 suscriptores para antes de Abril. Y además suscribiéndote podrás aparecer en pantalla. Y también podrás ganarte un saludo aleatorio como es el caso de Jackdiem. Un saludo. Ahora sí, los dejo con el video. Ojo, ¿en dónde estoy? Uy, literalmente es un 2x2 esta cosa. Y hace un poco más o menos de lo que va este juego. Tenemos que agarrar cositas, por ejemplo aquello. Dime que lo alcanzo. Es una hoja. Toma, la primera. Soy buenísimo pescando, eh. Mira la tabla, la tabla. Pesco la tabla. Uy, a la primera. Soy buenísimo pescando, eh. De esto va el juego. Vamos a estar consiguiendo materiales. Poco a poco vamos a pescarlos. O bien también podemos bajar. Hay un tiburón que justamente está ya, miren el tiburón. Y quiero ver qué es lo que vamos a necesitar para empezar a craftear. A ver. Por acá tenemos más cosas. Mira otra tabla. Creo que con esto es suficiente como para empezar a craftear algo, ¿no? A ver. Me puedo craftear el martillo. El martillo este nos va a ayudar a poder ampliar nuestra balsa. Uy, espérate, el tiburón, el tiburón, el tiburón. Míralo, 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 míralo. Mira, esto de aquí que tenemos justo enfrente es plástico. El plástico nos va a ayudar a crear mejores cosas también. Tenemos que agarrar todo lo que nos están dando ahora mismo. Y estoy viendo... ¡Oh, y un co... un... uno de estos barriles! Un cofre, iba a decir, no entiendo. Estas cosas nos dan muchísimas otras cosas más. O sea, nos dan buen loot estos. Por ejemplo, nos dio hojas y una patata cruda. Ok, tenemos comida. Al menos no vamos a morir de hambre. Quiero ver si no se me pasa ningún otro baúl. Tenemos uno por allá, pero... Ese no le voy a llegar, la verdad, eso no lo llego. Agarro esto y se me acercan tres baúles, así que los voy a ir agarrando. Agarramos uno y allá al fondo hay una isla, miren. Como pueden ver, en la parte izquierda hay una isla allá. Se ve grande. Voy a tratar de hacerme una vela o algo para empezar a movernos. Uy, nos dio bastantes cosas este aquí, ¿eh? Plástico, nos dio tablas y nos dio una piedra también. Más que nada de esto ve el juego, gente. Vamos a empezar a lootear poco a poco. Y esta es mi segunda vez literalmente jugando este videojuego. Mira, este es un baúl diferente. Vean, 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 vean. O este nos dan más cosas, ¿eh? Con esos baúles. A ver, voy a ver qué me puedo empezar a hacer, ¿eh? Podemos ir haciéndonos una mesa de investigación. Para la mesa ocupo chatarra. ¿Y la chatarra cómo la consigo? Creo que la chatarra la vamos a tener que conseguir de los baúles que vamos encontrando por ahí, ¿eh? Ocupamos dos de chatarra para esa mesa de investigación. No, no, no hay que ir tan rápido tampoco. Vamos en el día número uno apenas. Y nos quedan 99 más. Así que vamos relajados. Tenemos que empezar a hacernos comidita porque tenemos tres barras de salud, agua, comida y la misma vida. Y tenemos que estar cuidándonos esas barritas porque no quiero morir. Miren, nos estamos acercando poco a poco a la isla, ¿eh? Parece broma, pero poquito a poquito nos acercamos. También podemos hacernos una especie de vela. ¡Uy, me dieron un horro! ¡Eh, eh! ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? Gente, gente, me rompen la balsa. ¡Eh, eh, eh! ¡No, me rompieron la balsa! A ver, me tengo que hacer esto. Ocupo cuerda. Para hacerme cuerda, a ver, ocupamos las hojas y tenemos bastante. Aquí tenemos hojas, miren. Me voy a hacer full cuerda. Me voy a craftear la lanza de madera para que el tiburón no me esté rompiendo la balsa. Y también me voy a craftear el martillito ese de aquí. Que este sirve para poder repararnos la balsa, miren. Hacemos así. ¡Mira, mira, mira! Nos acercamos. Eh, ocupo hacer algo que vaya para allá. Una vela, a ver. Para la vela, ¿qué ocupamos, gente? Uy, ocupo muchas cosas, gente. Ocupo chatarra, ocupo mucho. Eh, no voy a poder hacer esto. El remo. Me puedo hacer el remo, gente. Creo que con el remo podemos hacernos hacia allá. Y bueno, aquí en las islas. Espérate que se me va el baúl este. Está, tenemos un baúl. Ocupo chatarra, gente. ¡Ah! Me da uno de chatarra el baúl. Justamente lo digo y me da chatarra. Perfecto. Bueno, quiero ir a explorar esto rapidísimo. ¡Uy! Tenemos fruta, sandía, sandía. Y ocupo las semillas. Mira, me dieron las semillas, gente. Con las semillas podemos plantar más semillas. Y así tener comida infinita. Entre bastantes comillas. ¿Esto qué es? Flor negra. ¿Esta flor para qué sirve? A ver, nos tocó una isla mala de principio. Hay que irnos, gente. Imagino que puedo salir de aquí, ¿no? Nos estamos yendo poco a poco de la isla. Vamos a esperar a que amanezca. Yo mientras voy a ir farmeando poco a poco. Y voy remando a ver si me puedo encontrar alguna otra isla por aquí. Mira, quiero aquel baúl. Vamos, vamos por aquel baúl. Y espero que encontremos una isla grande para poder farmear bastante en esa isla, gente. Estaría buenísimo poder farmear en una isla buenísima. O sea, que podamos tener bastantes cosas. Mira, aquí vamos a agarrar este baúl. Y de paso voy a agarrar estas hojas. Ahí está. Está amaneciendo un día más. Día 2, gente. Día 2. Vamos a ampliar esto un poquito. Y vamos a colocar la mesa esta justo en medio. Que esté un poquito simétrica. Mira, mira. Viene justamente... ¡Uy! Una isla. Justamente viene este barril aquí. Mira, para mí. Gracias. Y voy a ver si me puedo aprender alguna tipo hoguera en este libro. Eh, no. No me puedo aprender ninguna hoguera, gente. No, gente. Aquí no sé qué puedo hacer. ¡Ay, aquí! Parrilla básica. No, gente. Soy tonto. Y esto es para hacernos agua. Oh, perfecto. A ver. Me hago la parrilla. Parrilla básica, gente. Vamos a ponerla aquí mismo. Aquí podemos colocar la madera. Y si yo vengo y coloco los rábanos, por ejemplo, se van a ir cocinando poco a poco. Uy, ve, 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 ve. Gente, nos vamos a hundir. Nos vamos a voltear, gente. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vete. Me rompen mi balsa, además, eh. Nos volteamos, gente. Nos volteamos, nos volteamos. A ver. Voy a empezar a hacerme para también destilar agua, gente. ¿Cómo se le dice? Esto lo voy a poner acá. Ocupo hacerme una tacita. Para esto simplemente es hacer esto así. Ocupo poner madera. ¿No tengo madera? No, no tengo madera. A ver, un momento, gente. Nos morimos de sed y nos morimos de hambre. Por suerte que los barriles estos nos traen bastantes cosas, eh. Uy, vamos directamente a una isla, eh. Eso es buenísimo. Igual es una isla pequeña, eh. Me puedo hacer un ancla, ¿no? Sí, me hago el ancla. Me hago el ancla, gente. Este ancla es de un solo uso. Es lo malo. ¡Allá va! Tiramos el ancla. Y esto hace que no nos vayamos... Uy, rayos, me caí, me caí. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto hace que la lancha no se nos vaya. O sea, el barquito. Vamos a explorar un poco. Tenemos el hacha para poder agarrar madera, hojas y de todo, eh. ¿Puedo romper esto? No, no puedo romper esto. ¿Puedo romper esto? Aquí, esto. Esto sí podemos romper, mira. Nos da tablas, semilla de palma, hojas y más tablas. ¿Qué podemos agarrar con esta hacha? A ver, tampoco es que podemos farmear muchas cosas, gente. Es lo malo. Pero yo me voy a quedar farmeando. Voy a agarrar esta madera y también podemos farmear debajo del agua, gente. Por ejemplo, podemos agarrar estas piedras de aquí, que las agarramos con el gancho. Y son más que nada, pues, piedras. Y nos van a servir bastante. Y también podemos agarrar chatarra, que es justamente esto de aquí. Uy, se nos acaba de romper el gancho, gente. Lo bueno es que teníamos otro. Ya saben que la chatarra es buenísima y la ocupamos bastante. Uy, gente, gente, se está nublando. Hay que dejar la isla. Y vámonos yendo, vámonos yendo. La noche en este tipo de juegos que son del mar, la verdad, da miedo, eh. O sea, el mar de noche da bastante miedo, gente. Házmelo saber en los comentarios si opinas igual que yo. Si te da miedo el mar en la noche. Ep, ep. ¿Tú qué haces, amigo? ¿Tú qué haces, amigo? Deja mi balsa. Este no aprende, eh. Se lo voy a tener que explicar en todo momento este tipo. ¡Tierra a la vista! Gente, tenemos una super montaña enfrente de nosotros, eh. Ocupo hacerme una vela urgentemente. Ep, ep, ep. Cuidado, cuidado, cuidado. Y tenemos para hacernos la vela, gente. Perfecto. Me voy a hacer la vela y la voy a poner aquí mismo. Vamos, vamos, me estoy muriendo de sed, pero no importa. ¡Hacia allá! ¡Vamos hacia allá! Y ocupo hacerme también, gente, un ancla. Me puedo hacer otra ancla. Perfecto. La tengo preparada. Vamos a ver qué encontramos en esta isla. ¡Ojo! ¿Y esto qué es? Abrir. ¡Hala! La puedo ponerme a pescar y vender los pescados. ¿Pero qué me dan? Un cubo de basura y reputación por 10. ¡Hala! Esto está bueno, eh. O sea, y puedo comprar con los cubos de basura que venden. O que vendo. No sé, gente. Está muy bien esto, eh. Voy a agarrar un poco de madera. Y, de hecho, podemos craftearnos cañas. Vamos a ver si me puedo craftear una de ellas y pescar antes de irnos y ver si podemos vender algún pescado que pesquemos. Por ejemplo, aquí estaban las cañas. Necesitamos cuerda. Podemos craftearnos la cuerda. A ver. Me voy a craftear una caña. Igual no sé si es que otra cosa pueda haber por aquí que podamos explorar. Luego seguimos explorando. Quiero pescar. Y, además, pescando podemos conseguir bastante comida. Gente, ya tenemos comida infinita. ¿Y esto? ¡Ojo! ¡Piña! ¡Piña y sandía! Le robo las cosas a este tipo. Si yo vengo aquí, saco la caña y la tiro, difícil es pescar. ¡Eh! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! No me deja ni pescar. Bueno, seguimos pescando. Me interrumpieron. ¡Oma! ¡Pescamos! Botella con vela. Toma. Una botella con vela. La dejamos ahí abajo de la mesa para que nos ilumine. El pescado sí o sí nos debe de llenar muchísimo más que una simple fruta. Así que el primer pescado que saquemos lo vamos a cocinar en vez de venderlo. Toma. Una tilapia cruda. A ver, me ocupo de hacer almacenamiento, gente. Me voy a comer este rábano. Y me puedo hacer un baúl pequeño. A ver. Me voy a prender este baúl y lo vamos a colocar aquí mismo. Mira, tenemos la primera tilapia. ¡Uy! Me da buena cantidad este pescadito, ¿eh? ¿Puedo vender estos pescados en la tienda? A ver. Vamos a ver si los podemos vender o algo así. Hemos pescado bastante. O sea, ya sacamos unos cuantos pescaditos. Y mínimo para saber si podemos hacer algo con ellos además de comérnoslo. Veamos. ¿Qué puedo hacer con mis pescados? Nada. Todos los pescados que sacamos ni siquiera se venden. O sea, nada más puedo comerme estos pescados, gente. No puedo venderlos. Gente, no puedo salir de aquí. Ayuda. Me necesito craftear un gancho. Y para el gancho ocupo tablas. Ocupo uno de tabla. Solo necesito una tabla. El problema de esto es cómo salgo de aquí. Pero igual, si voy en esta dirección, puedo agarrar el barril que está justo enfrente de nosotros. Y eso nos puede ayudar. ¿Puedo agarrar esto? Ahí. Tenemos madera. Me puedo craftear el gancho. ¡Perfecto! Lo puedo agarrar. Dime que lo puedo agarrar. ¡No! No, gente, no llega, no llega. Bueno, tenemos que irnos de aquí ya. Ni modo. Podemos agarrar otros después. Lo que quiero craftearme ya de ya es esto. Porque no puedo golpear al tiburón si me pega. Luego encontraremos más cosas. Y acabo de tirar mi gancho. Pero por el momento me tengo que ir. Mira, mira, mira. Al menos puedo alcanzar los recursos que se están aproximando a mi balsa. Mira. Me crafteo una lanza. Ya tenemos una lanza. Ahora lo que quiero hacer es reparar estas zonas. Porque si el tiburón viene y muerde esa parte, podría pegarle a la vela. Haciendo que se nos rompa la vela y ya no nos quedamos sin movilidad, gente. Que es mucho peor. Y no queremos eso. Mira, aquí tenemos varios troncos o varias cosas de madera. Las voy a tratar de agarrar todas, pero creo que ya se me van a ir. Una más. Bueno, no pasa nada. ¡Mira! ¡Qué bonitas! ¿Me hacen algo? Twinkie. ¡Eh! ¡El tiburón! Vamos directo a esta isla de aquí. A ver qué podemos encontrar. Es una isla pequeña, pero algo podemos encontrar en ella. De algo nos puede servir. ¡No, no, 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 no! ¡Quieto! Te mato, te mato, te mato. ¿Puedo explorar? Se me va, se me va la balsa, se me va la balsa. ¡Se me va la balsa! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, balsa? ¡No puedo! Rápido. Tengo que farmear esto. Esto. Rápido. Y se me va la balsa, gente. Se me va la balsa. ¡Balsa! Me faltan cosas para poder craftearme esto, gente. Ni modo, tenemos que seguir adelante. Dejamos esto atrás. Nada, gente. Toca quedarme farmeando todo lo que se mueva para ver si puedo fortalecer un poquito más mi balsa. Ahora mismo, si el tiburón viene, me la rompe. Lo que no sé aún todavía, gente, es cómo mejorar los cimientos estos de aquí. Porque sé que podemos mejorar estos cimientos. En vez de colocar este tipo, podemos mejorar unos cimientos que son más resistentes a la hora de que el tiburón nos ataque. Y eso hace que no nos rompan tan fácil la balsa. Eso todavía no sé cómo hacerlo. No sé si tengo que aprenderme algún tipo de enagrama o algo así. La verdad, no creo. Pero eso estaría perfecto para poder reforzar un poquito las orillas de la balsa y así que no nos rompan nuestras cosas. Porque si el tiburón viene y rompe este, me quedo sin cofre y sin cosas también. Cuidado, cuidado. ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Quédate quieto, quédate quieto. Regresa. Gente, maté al tiburón. Espero que no se me vaya lejos la balsa. Maté al tiburón. Mantén pulsado para recoger. Ok, estamos recogiendo las cosas del tiburón. Mira, carne, tiburón. La cabeza del tiburón. Ojito. Nos lo merecíamos. Espero que ahí la balsa está quieta. Es que puedo agarrar todas estas cosas fácil antes de que venga el otro tiburón. Porque cada que matamos a un tiburón viene otro. ¿Podría irme para abajo? ¿Qué habrá para abajo? Me da miedo, gente. Me da miedo que entretengo algo. Que se vea todo oscuro así hacia abajo. Da miedito. Puedo colocar la carne aquí, ¿no? A ver. Uy, vamos a comer tiburón ahora, gente. Vamos a comer carne de tiburón. ¿Podemos aprender algo aquí? Es que no sé qué podemos aprendernos aquí aún, ¿eh? O sea, no sé cómo funciona esto realmente. ¡Ah! Y aquí está lo que les decía. Cimiento firme. Perfecto, gente. Podemos craftearnos esto. Cimientos firmes. Esto de aquí hace que no lo rompa tan fácil el tiburón, ¿eh? Espérate, ocupamos más madera. Voy a empezar a reforzar muchísimo más nuestra balsa, gente. Ocupo que el tiburón no me la vaya a romper tan fácil. Vamos a esperar a que se haga de día. Y vamos a ampliar un poco más nuestra balsa. Yo mientras voy a estar cocinando la comida. Para tener bastante y que sea de sobra. ¡Hierra a la vista, gente! Y esta es otra isla grande. O varias islas. Una de dos. Y vamos directo hacia allá. Ocupo solamente un poquito... Mira, mira. La carne de tiburón ya está hecha, gente. Observen, observen. Uy, me comí dos de un tirón. No, gente. La desperdicié por completo. Bueno, no pasa nada. Ocupo uno de piedra para podernos fabricar lo que viene siendo el ancla. Porque si no, va a volver a pasar lo mismo que nos pasó hace rato. Y era que no podíamos salir de la isla porque nos estábamos estampando todo el rato. A ver, el viento no me favorece. Porque no me puedo acercar más a la isla esta. Quiero ver si puedo agarrar alguna de estas cajas que hay por aquí. Y ver si en estas podemos agarrar algo de piedra. Mira, madera. Y también tenemos un poquito de plástico por acá. Uy, no lo agarré. Bueno, las cajas, las cajas. Agarramos una. No me dio piedra. Agarramos la otra y tampoco me dio piedra. Gente, no puede ser. Uy, me caí, me caí, me caí. Cuidado, 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 cuidado. Le voy a quitar la vela para que no nos estemos moviendo tanto. Porque otra opción es localizar piedra. Bajar rápido. Y hacer esto. Agarramos rapidísimo antes de que venga el tiburón. Nos subimos, nos subimos. Nos crafteamos rápido el ancla. Listo. Tenemos el ancla. La vamos a localizar justo aquí. Y vamos a tirar el ancla. Ahí está. De esta manera no me voy a estrellar. Puedo agarrar estos materiales tranquilamente. Vamos a explorar esta ubicación. Mira, tenemos chatarra aquí, gente. Perfecto. Agarro esto. Voy a ver si puedo agarrar más piedra antes de que venga el tiburón. ¿Qué es eso? Oh, what? What? ¿Qué era eso? ¿Soy yo? Me tira una piedra el pájaro ese. Mira, mira. Aquí tenemos otra tienda. ¡Ah! ¡Una cabra! Aquí tenemos otra tienda que vende cosas, ¿eh? Este que... Este compra lo mismo. Uy, cuidado que me mate el pájaro. Cuidado que me mate el pájaro, gente. Cuidado que me mate el pájaro. ¿Cómo le hago ahora? Voy a ver si puedo explorar por aquí mismo. E irme curando poco a poco, gente. Porque entre el tiburón y el pájaro este... ¡Ah! ¡Agarra piedras del suelo! A ver, son fáciles de esquivar las piedras. No pasa nada. Me voy a ir de esta isla ya que termine de farmear lo máximo que podamos, ¿eh? Porque chatarra ocupo bastante y casi no tenemos, gente. Voy a ir ampliando un poquito más mi balsa. Como pueden ver, este es diferente. Esta madera, que para eso estábamos farmeando tanta. Para poder ampliarla un poquito más. El detalle es que ya me quedé sin más plástico. Y el problema es que ocupamos bastante plástico para esto. Pero bueno. ¡Un día más, gente! Y dejando atrás la isla, vamos a ir en busca de aventuras nuevas. Y quiero hacer una cosa que miré que se puede hacer. Y es lo siguiente. ¡Oh, no, no, gente! ¡No, no, gente! ¡Ocupo cuerda! ¡Ocupo cuerda! Me rompen la balsa. Me rompen la balsa, gente. ¿Qué es aquello de allá? Es como una estructura, ¿no? En medio del agua. Voy para allá a ver si puedo llegar. Miren, miren. Ponemos una pared ahí. Y adivinen qué podemos poner en esta pared, gente. Podemos colocar un calendario. Nos dice cuántos días llevamos en la aventura. ¡Cinco días llevamos! Bueno, nos faltan 95 días más. Tenemos bastantes cosas por delante que hacer. Y yo mientras estoy pescando. ¡Vamos! Ocupo ponerlo a cocinar porque si no me voy a morir de hambre, gente. No tengo más madera, por cierto, ¿eh? ¡Uy, madera aquí! Perfecto. Tenemos uno de madera más. Lo coloco ahí. Y quiero ver qué es esta estructura de aquí. Es como si fuera algo abandonado ahí. A ver, aquí hay algo abandonado. Me estoy hundiendo. Hay una caja. Hay un esto. ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! Entonces lo de allá también hay cosas. Ok, no me acuerdo. No sé qué me dieron. Me dieron tornillos y me dieron cosas. Pues bueno, gente. Día número 5 de la aventura. Vamos a dejarlo hasta aquí. Llevamos 5 días. Pues espero que les esté gustando esta nueva aventura en RAF. Déjenme en los comentarios si quieren ver más capítulos seguido para ponerme manos a la obra. Porque a mí me encantó este videojuego. Me gustó muchísimo el tipo de juego que es. Es que tenemos que ir recogiendo los recursos y construyendo un poquito nuestra base. De hecho, nos destruyeron aquí esto. Ocupo uno de tabla para... ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mi balsa! No me deja ni siquiera despedir el video. Ocupamos una tabla para poder colocar aquí esto. ¡Ahí! Bueno, en próximos episodios, gente. Espérenlos y vamos a estar haciendo una balsa buenísima. La mejor balsa de todo el videojuego que puedan ver en su vida, gente. Pues bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!